Bueno, ¿dónde se van a estacionar los huarcas que ya llegaron? Ya no, pero ahí va. Venga pa' acá. Tomen fresco, no asiento. El regalo no lo podrían poner aquí, ¿ve? ¿Dónde está la cunqueguera? Ella no está. Ella no es. Ella no es. Se perdió. Es la lady. Venga dale, abrazo. ¿Quién de las trece es? A ver si adivina. ¿80? ¿Sí? ¿Quién de las trece es? A ver. Ahí me engaño, ahí va a saber, va a saber. Eso decía, me invité. Ella es la que me dejó a quitar. Ella es. ¿Qué ella es? Mentira. ¿Qué es la Ale? Dice que hice esta, pero era para darle a. Muchas gracias. Antes del abono. Se equivocó. Se equivocó. Ay, no. Yo no sé qué era porque ya quedé aquí. Y todavía no es. No había estado jugando. Bueno. ¿Estás segura que ella es? Sí. Sí. Igual que sí. En vestido. En vestido. Ahorita vamos a... ¿Le regalos? Para después. ¿Los podemos dar ahorita? Déselo. Sí. Antes que se arrepientan todos. y un poquitín que le bajen nomás sólo para que sólo por vídeo que contiene derecho de autor y un poquito lo más bueno entonces se le va a entregar un poquito del se le va a entregar regalo aquí a las patojas entonces aquí primeramente van a pasar uno por uno y por la chenda fue la primera que los dios feliz cumpleaños dice ahí no cree mira no creía no vicenda que era era y que lo ahora que lo ahora no es para abrirlo qué peludo pero así le gusta Vean su besito Vaya papi Jordani Un abrazo Eso es un perro de tiempo Beso Beso Un abrazo Gracias por mi regalo Siguiente regalo Ah yo le debo el regalo Al pedo No regalo el puente Alan Soy el puente Alan Gracias Yo le voy a regalar un puente a la lucha Te lo prometo Gracias Llegó el caballero negro El caballero negro El caballero negro El capaz Besos Se me fue el Ale Ya vi Tan chulo El abrazo tuyo Que pasa Que pasa No son amigos Pues no somos cuates Gracias Chino Miguel también No somos cuates Me voy a regalar primero para dar un buen abrazo Me voy alistar Feliz cumpleaños No lo No lo vas a explicar Lleguendo a la pátila El tipo Es que como era un abrazo de oso Si ¿Ya te lo hago un abrazo de oso? Si Vaya viste que hacía Que dichas tortivas ¿Por qué? Jajajaja Porque no era afecto Que ella vive Siguiente Ya no hay Ya no hay Pero ya esta la mesa Mira como se mira con los caras Que linda Vamos a traer Una foto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allí Eh ¿Tú chicas? ¿Quieres que te ve una foto? Ah ¿Verdad? ¿Sóla tú o cuando más? ¿Está todo? ¿No estás? Ajá Chicas Hola Ay Mirame Ay ¡Purecita! Te trajeron para que repartieran la comida Y todo lo comienza Ay No te trajeron No te trajeron Ella sí va a comer Otra vez de chicas Miren la La Yara La Yara La Yara Ponerle flash Miren Ponerle flash Ajá ¿Tiene flash? Tiene flash Si ponla Ahí está Ya me llegó la la luz Igual está el mejor El mejor de acá para acá A ver si para acá Otro más Ahí Si no me voy a barracar Le recuerdo No hombre mira para allá Porque ahí está la foto Aquí está el tal video Aquí qué lindo Salieron Ajá ¿Ya se pueden casar? ¿Ah? Mira Baguchi A ver Canta Baguchi Uy Ahorita que venga la blanca El coño le va a dar La blanca Ya está la blanca Se va a morir de celo la blanca Pero vea eso Aquí toda la muestra celosa Mucha Aquí somos cuates Nomás ¿Todos ponen celos? Ni que le estoy robando un pedazo Tomamos la bolsa con la lucha ¿Puedes solos de recuerdo? Sí Pero ahí me toma uno El día que yo me muera Y ponen todas las fotos de recuerdo El día que yo me muera Muy caro Que bien que le luce la lucha a Miguel Debe de matrimonio seguro No manches wey Se luce wey Sin paz A Romario hizo más de sol Romario no tiene fiebre o coronavirus Mira que bien le luce Haz hazlo No lo hicimos Otras si lo lucimos Maril y mujer Así no se vale mucho Pero una cosa así Más así De actividad Más sexo No que ustedes puro hombre Se paran así Puro machín Así Así Ay Dios Espérate Parate bien así Puro así Así Eso Eso Ahí estuvo Ya No se va a decir eso El payaso Ah Tiene ¿De quién es ese? Es que ahorita estamos continuando con las fotos señores y señores ¿Qué? No que pase No que pasa tú Ah Que pasa tú Va como sale uno A ver Bueno con sus permisos correspondientes Entonces vamos a A comer Si van a comer Después solo voy a parar Ya cuando pare el video Ya puedo poner un poco música así verdad Sí Así que ya cuando termine el video Mientras tanto van a almorzar y yo voy a finalizar Así que Qué bonito que va Ay muchas gracias Ah faltó ella Saludos para todos allá Ya están bolos los lobos A todos A todos Se caeron Ya se agarró Ah si le tiene parado un Le tiene de peso un Un contrapeso Bueno se te cae un chute No hay Es que quieran apelita Para que todos nos están viendo Les deseo todos bendiciones Y Compartan Y dejen sus likes Ah este va aquí Espero que les guste Bueno pues aquí estamos Continuando la El cumpleaños de Luchi Gracias a Dios Que Dios le ha dado otros años más Así que muchas bendiciones Y para todos Un saludo Gracias Muy bien gracias Chino Vos de los buenos Gracias Chino Dios quiere dar amor Luchi vamos a abrir todos los regalos Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó ¿Dónde está? ¿Dónde está mi regalo? Ahí viene Ah si el abrazo Pues Dale Gracias Gracias Dale Dale un abrazo De feliz compañero de Luchi Solo que regalita Se le entró A la Luchi Dale un abrazo 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 No, mentira Es que la Diana Me parece que ella quiere el vestido Que quiere un vestido igual que ese Ah ¿Le gustó? Le gustó La tinta es hermosa Y este es tinta Es que la Diana La Diana es más desmoronada por la papita Luchi ¿Y esos vestidos son de Tinkerbell? No No El color es de Tinkerbell El color es de Tinkerbell El de Tinkerbell es así como allá Como aquel color transparente Como transparente Ajá No hombre yo le digo Este es de Roma Si es que el vestido si tiene algo así ralito Este ve Pero en la parte de abajo Ah el de Tinkerbell es así como Pero en la parte de abajo Pero en la parte de abajo Es de Tinkerbell ¿Qué calidad te ves ahí? Todo un papo Guapo ¿Te queda el sombrero? ¿Quién le queda? Es el mismo No Te ves todo un papo chulo Capaz de la ciudad Bien guapo Bien guapo Así es Ahí está la camarógrafa Dijo la David Camarón Camarógrafa Camarógrafa ¿A quién? Sí ¿A nadie me invito yo? No pues yo quería decirle unas palabras a Luchi Yo sé que ya se lo he dicho Ya se lo he dicho muchas veces atrás Pero Eh No hombre oye al frente Decírselo Así Atrás se lo has dicho Atrás no se dicen las cosas No sé si aquí está la palabra Yo escucho Sí Muchas veces atrás No hombre Desde el momento que ella viene Pues se han portado buena anda conmigo Y pues Es una alegría Compartir los 17 años con ella Yo me siento muy agradecido De formar parte de De este grupo Y de sus 17 años La verdad que estoy muy feliz De compartir con ustedes Y pues deseándole Que cumpla 17 por 500 Si es posible Y pues bendiciones Luchi Y a tu familia Y pues está bonito el color verde Y te queda calidad Así que un aplauso para Luchi Y Cachilla ¿Cómo se siente? ¿De apinta o no? Muy bien ¿Feliz? Ok Muy bien Sí Bueno Al rato continuo mejor Ahorita voy a ir a comer También porque tengo hambre ¿Verdad? Bueno muchachos Vayan a comer Sí Ahorita pueden arrancar con la música Porque voy a Voy a este Cortar el video Así que A bailar la bomba A bailar la bomba